Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección de Costa Rica exhibe esperanzas e ilusiona a todo un país frente a la campeona del mundo argentina. La sele tiene un Keylor Navas irreemplazable, eterno, imperial y que es como el vino, entre más añejo mejor. Sobre su futuro dijo, uno no puede hablar del futuro, solo disfrutar del presente y veremos que pasa. Costa Rica además presentó sus nuevas estrellas, jóvenes prometedores como los atacantes Mafri Dugalde de 21 años y Álvaro Zamora de 22. Y como dijo Alfaro la semana pasada, por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado ante Argentina, eso hace parte de la enseñanza. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos y es lo que queremos, ser competitivos. Costa Rica lo intentó pero sucumbió ante la campeona del mundo. Ugalde abriría el marcador para Costa Rica en el minuto 33, Di María con un golazo de tiro libre pondría el 1x1 en el 51, McAllister en el 55 el 2x1 y Lautaro Martínez marcaría en el 76 para el 3x1 final. Así reacciona la prensa argentina al partido de Costa Rica. El diario Olé escribió, Argentina reacciona a tiempo y le gana con autoridad a la Costa Rica de Gustavo Alfaro. La Costa Rica de Alfaro de buen partido le mojó la oreja en el primer tiempo, pero la Argentina reaccionó rápido en el amanecer del segundo tiempo y sin Messi el ángel de la selección se hizo cargo del equipo y de los tiros libres y cuando los ticos sorprendían al planeta ganándole al campeón del mundo, Di María decidió poner las cosas en su lugar con un golazo que se yo. Argentina que tocaba muy bien el balón pero carecía de profundidad y cuando conseguía la profundidad aparecía el bueno de Keylor Navas que era la gran figura de la noche, hasta que Di María se le ocurrió hacer un golazo que comenzó la remontada de la campeona del mundo. El diario Infobae de Argentina escribió, La selección argentina venció 3x1 a Costa Rica y cerró su gira por los Estados Unidos. La albiceleste empezó abajo con el gol de Mafre Dugalde pero tuvo una prueba de carácter para remontarlo en el complemento con festejos de Di María, Alex McAllister y Lautaro Martínez. En el inicio la Argentina exhibió sus credenciales presionando en el campo rival y dispuso de chances. Con el correr de los minutos el arquero de los ticos Keylor Navas se erigió en la figura del conjunto a cargo de Gustavo Alfaro. A los 52 minutos hubo un tiro libre en el borde del área y Di María se hizo cargo en la ejecución. La pelota pasó por arriba de la barrera y en esta vez Keylor Navas nada pudo hacer pese a su espectacular vuelo. Fue un tanto de alta factura conseguido por el punta del Benfica. El diario El Clarín de Argentina escribió, Argentina sin Lionel Messi reacciona a tiempo o golazo de Di María y desahogo de Lautaro Martínez para remontar a Costa Rica. Con poco Costa Rica complicó a la escaloneta ante unos 20.000 personas en el Memorial Coliseum. Costa Rica número 54 en el ranking mundial tiene un arquero de jerarquía Keylor Navas y un entrenador sabio, el argentino Gustavo Alfaro. Además por lo que se observó en Los Ángeles, los ticos tienen una camada de jóvenes prometedores, como los atacantes Mafre Dugal de 21 años y Álvaro Zamora de 22. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.